No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella que sea tu día No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada No oieras a nadie, reparte alegría Música 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 Bueno, yo corro en la fiel línea competiciones Que es la categoría telonera de TC2000 Bueno, me estoy preparando con toda la expectativa El año pasado, en el 2010 conseguimos un podio Entonces, bueno, tenemos la presión de mínimamente Volver a realizarle el mismo papel Y creo que como Santa Fe sinó Con las ganas de ganar, ¿no es cierto? Estar lo más adelante posible en mi ciudad Son 12 fechas al año las que corremos con el TC2000 Y es la única oportunidad que tenemos De mostrarnos frente a nuestra gente Cuando me llamaron me dice Te invitamos a que venga, cuente a los chicos La verdad que ellos me tienen que dar a mí Enseñanza de cómo viven Porque la verdad que es de admirar Y de estarles totalmente agradecido Por darme esta oportunidad Y la verdad que muy contento Bueno, a los socios Quiero decirles que sigan Y que todos aquellos que se puedan sumar Son bienvenidos Es una obra muy grande la que se hace Y creo que tiene que seguir Tiene que crecer Porque muchas personas De las que hoy se le entregaron la silla Si no fuera por Sisa no puede llegar Es un elemento muy caro Y estamos llevándole la movilidad A otro ser igual que nosotros Celebra la vida Celebra la vida Y que no fuera por Sisa no puede llegar Y que no fuera por Sisa no puede llegar